Los comerciantes de pólvora de Managua ya se encuentran preparados para atender a la población. La quema de pólvora forma parte de las festividades decembrinas. Los comerciantes de estos productos que se encuentran ubicados en el sector de Tizcapa e invitan a los familiares para que continúen con sus compras para la celebración de fin de año y año nuevo. Gracias a Dios todo bien, la gente se vino y pues, gloria a Dios, que tuvimos muy buena venta en la apertura. Tenemos variados, triki-track, volcanes, cebollitas, cargas cerradas, juegos pirotécnicos. Lo que es más comercial es lo que les gusta a los niños, las cebollitas, pili-cracker, volcancitos, eso ahorita. Ya después son los juegos pirotécnicos para la noche buena, año nuevo, ya son cosas de más alto valor. Bueno, todo sube, cada año no va a estar costos iguales al año pasado, porque usted sabe, se paga impuestos, personal, todo lo que se necesita para lo que es las precauciones, extinguidores, todo. Instituciones de primera respuesta de Nicaragua, entre ellas la Policía Nacional, Bomberos Unidos y SINAPRED y la Alcaldía de Managua, dieron inicio este sábado 4 de noviembre al Plan Pólvora 2023, desde los tramos ubicados en el sector Tizcapa, en Managua. El objetivo de esta estrategia es brindar seguridad a las familias que buscan adquirir la pirotecnia que adornará el cielo durante las festividades de fin de año, garantizar que sean festejos llenos de alegría y evitar que se conviertan en tragedias. Bueno, tenemos permiso hasta el 3 de enero, 3, 6, por lo del Día de los Reyes, pero estamos abiertos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nora González, Noticias 12.